TACATAR, TACATAR, está bailando el TACATAR, todo el mundo gritando, TACATAR, sube el volumen de TACATAR, muévelo por esto, TACATAR, también el pechito, TACATAR, que pesa la puerta, TACATAR. TACATAR, CEJAS PEIEN Tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena. Y ya todo el mundo sabe que es lo cáncer de La Habana.